A continuación les presentamos qué indicó el principal del EQ911 en relación a cómo se coordina el trabajo de las ambulancias que fueron entregadas por parte del gobierno al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, a través de sus distritos y hospitales de atención, son las encargadas de brindar el servicio de las ambulancias que se encuentran en cada una de estas instalaciones. Así lo confirmó el principal del EQ911 de Santo Domingo. Cada institución maneja y opera sus recursos. Ellos saben la disponibilidad que mantienen en cada momento, por eso existe la retroalimentación desde cada una de estas unidades hacia el centro para saber si están disponibles o no. Las funciones del EQ911 es solamente el de coordinar algún tipo de emergencia y además se destaca que las ambulancias que han sido entregadas, en total ocho, pertenecen al Ministerio de Salud. Yo voy al subcentro Los Rosales, por mis propios medios, a hacerme atender. Y el doctor detecta que tengo algún problema y debo ser trasladado al hospital Gustavo Domínguez. Se realizan las coordinaciones necesarias para que esa ambulancia lo traslade al paciente, pues al Gustavo Domínguez. A esto se suma que todo el personal que laboran en estas unidades de servicios a la comunidad deben ser supervisadas y controladas por las autoridades competentes, sean estos distritos y hospitales de salud. Es que el médico es el que evalúa. Igual como en una atención prehospitalaria, en un evento cualquiera que se dé, el paramédico que llega al sitio lo atiende y ve la necesidad de ser trasladado a una casa de salud, igual, con mucha más razón, si voy a una casa de salud y desde ahí pues me evalúan y me derivan a otra institución. Es así que se explicó el funcionamiento de cada uno de estos modernos vehículos, que en algunos casos pueden salvar vidas, y en otros, al no ser bien utilizados, podrían provocar algún tipo de inconveniente a algún ciudadano que necesite del servicio.